Por el que le anuncio que mi gobierno presentará en breve recursos de inconstitucionalidad sobre aquellas medidas decretadas por el gobierno de Mariano Rajoy que invaden nuestro autogobierno y que adoptaremos las medidas oportunas para que no se apliquen de ninguna manera en Euskadi. Así lo ha anunciado el Endacari durante el Pleno de Control en el Parlamento Vasco. Su gobierno llevará al Constitucional los recortes de Rajoy en Educación y Sanidad. Pachi López considera que invaden y mutilan el autogobierno y rompen el principio básico de igualdad y universalidad. El motivo fundamental por el que nos oponemos a estos recortes es de principios, es de modelo. Porque las medidas que afectan a los servicios de salud son de especial gravedad, porque afectan a muchas personas y rompen el criterio fundamental de servicios universales que tanto nos ha costado conseguir. López ha reiterado que su gobierno seguirá defendiendo un sistema sanitario universal y gratuito porque cree en los derechos humanos y ha pedido al PP que deje de utilizar a los inmigrantes como chivo expiatorio para ejecutar los ajustes. Este anuncio se produce un día después de que el gobierno autonómico anunciara que seguirá prestando la misma atención sanitaria como hasta ahora a los inmigrantes irregulares a pesar del decreto del Ejecutivo Central.